Los vecinos vamos a trabajar conjuntamente, este trabajo que sea lo más antes posible, eso es nosotros lo que queremos también hermano. Agradezco mucho al hermano presidente Evo Morales. Años no estaba hecho esta avenida Panamá, tenía yo 15 años, casi 30 años no está hecho tierra, ahora ya estamos felices como va a ser trabajar. Desde luego agradezco al jefe, al compañero Evo Morales por lo que nos los va a hacer. Ya nos han llegado herramientas, nos han llegado capas, bases también para aduquinar, esto ya es seguro. Queremos agradecerle por la ayuda del gobierno de Evo Morales. Un día nosotros por lo menos vamos a caminar porque hoy ves una tierra cuando llueve el barro, pero nosotros agradecerlo, así para nosotros, maravilloso cague, esta cague. Mucho tiempo han sufrido los pobladores de esta avenida, que siempre estaba barro, tierra, polvo. Ojalá en 60 días que se termine, nosotros vamos a agradecer mucho al presidente Evo Morales.